El CIS publica la primera encuesta tras el caso mediador de la fractura del gobierno por el solo si es sí. El Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, dará a conocer este viernes, a las 13.30 horas, su barómetro de opinión del mes de marzo, cuyo trabajo de campo se realizó tras el estallido del caso mediador y con el gobierno de coalición en crisis por la ley del solo si es sí. Las entrevistas del CIS, unas 4.000 en cada barómetro, se realizan los 10 primeros días de cada mes y, en el caso de marzo, se hicieron cuando se iban conociendo las actividades del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo y su asistencia a cenas de la trama mediador con otros diputados. Encuentros que en alguna ocasión acababan en consumo de drogas y de prostitución. El diputado conocido como Tito Berni fue obligado a dejar el escaño el 14 de febrero y a la semana siguiente fue detenido en el curso de un registro en su domicilio. En esos días, además, el gobierno de coalición pasaba sus peores momentos de los últimos meses tras la iniciativa impulsada por el PSOE de para modificar la ley de libertad sexual o ley del solo si es sí. A la vista de las rebajas de penas que se venían produciendo en los meses anteriores. Esa reforma pasó el primer trámite del Congreso el 7 de marzo y fue tomada en consideración con el voto en contra de Unidas Podemos. La división entre los socios del Ejecutivo se reflejó al día siguiente en las manifestaciones del Día de la Mujer. Antes de que ocurrieran estos episodios, en el barómetro de febrero, el CIS seguía situando en cabeza al PSOE con una estimación de voto del 32.1% y una ventaja de 2,3 puntos sobre el PP, al que se calculaba un apoyo del 29.8%. La tercera plaza volvía a ser para Unidas Podemos, que perdía fuelle bajando punto y medio en un mes. Del 14, 2% de enero a un 12, 7% en febrero. Detrás seguía Vox, de nuevo con un 10% en el CIS. Igual que el mes anterior, aunque en las generales de 2019 fue el tercer partido con un 15%. Eso sí, por segundo mes consecutivo, el PP de Alberto Núñez Feijóo se colocó por delante del PSOE de Pedro Sánchez en intención directa de voto, el voto sin cocina. Es decir, cuando se preguntaba a quién votarían si mañana mismo los españoles se celebrasen elecciones. El PP repetía en febrero con más votantes comprometidos que el PSOE, un 22, 7% frente a un 22, 1%. La intención directa de voto tiene su relevancia dado que en la encuesta de febrero se incluían otras preguntas en las que el 61, 6% de los encuestados aseguraban que deciden su voto mucho antes de la campaña electoral y que un 39, 4% vota siempre o casi siempre al mismo partido, frente a un 53, 5% que va decidiendo en cada proceso electoral.